Tras la información dada por el actual administrador del mercado de este municipio de San Francisco de Macorís de que en los próximos días iniciarán un proceso con miras a eliminar bares y cafeterías al importante punto de venta, mercaderes en su mayoría opinan esos negocios deben continuar funcionando. La barra no se puede quitar, la cafetería, sino que lo organicen y que controlen todo. Porque cada quien tiene que buscar su comida, siendo que no hagan lo mal hecho. Ah, no, yo siempre hay bebida donde quiera, pero el que quiere beber, el que bebe, el que trabaja, el que trabaja, el que trabaja, eso es. Usted no va de acuerdo, no, no, porque cada quien se busca la comida como pueda, usted se la busca con esa cámara y hay que dejarlo quieto, ¿verdad? No, no, mejor que se aumenten más, hay más producción, de más dinero si lo dejan, si lo quitan todo el mundo va a quebrar. Que se venda bebida y que se venda de todo. Que dejen la cafetería, no hay más. No hay alcohol, no. La cafetería. Todos los que tengamos un negocio para buscarnos el diario, la comida, eso que se quería hacer no se puede hacer. Porque es que ellos tienen deuda, tienen de todas las cosas, tú sabes, uno sobrevive, está mal, está mal, no se puede quitar todo eso, no estoy de acuerdo con quitarle eso. Dependiendo, tú ves, como sea, tú ves, porque hay gente que lo usa como barra, otros como cafetería. Que lo organicen, que lo pongan si es de bebida, no importa que vendan bebida, pero si no organizada. No con ese musicón, a todo lo que da, tú ves, que uno ni oye aquí, tú ves, que bajen la música y que vendan su ron, tú ves, como no tiene exacto decentemente, tú ves. No, que eso está tranquilo, esa mujer que cortaron, esa era una buscando lío con otra, no por la bebedera. Lo que ellos les dé su voluntad, si a ellos no les conviene que lo quiten, si les conviene que lo dejen. Giovanni Cordero, NTBN, su noticiero regional.